El Instituto Electoral de Quintana Roo y ECRO ha recibido varias solicitudes de trabajadores para obtener la constancia de no estar inscritos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra la Mujer, aunque no es la instancia ante la que lo deben tramitar, declaró el consejero Amílcar Sauri. Bueno, hemos recibido solicitudes al Mundo General. ¿Cómo cuentas? No tengo el dato, pero lo que sí te puedo comentar es que nosotros ya vamos a responder al respecto, ya hemos resuelto al respecto, que la solución que nos hace es en relación al Registro Nacional. Manifestó que además el registro es público y se puede consultar en línea. Insistió en que no es competencia de la autoridad electoral local el entregar las constancias. Cabe recordar que con la aprobación de la Ley 3 de 3 en Quintana Roo, al menos los trabajadores del Poder Legislativo tendrán que presentar el registro de no estar inscritos en el padrón de violentadores contra las mujeres, así como también no adeudar pensión alimenticia. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.